Yailin la más viral humilla de mala manera a la insuperable y a Toxicrow. Lápiz Consciente pierde el control con Alofoque y revela su fortuna. La materialista se casa con el jefe del alfa. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video. Y si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y active la campanita. Y antes de continuar, un saludito para BlanquitoRD, Anthony García, Geraldine Ester, Alberto Pereira y para Jimmy02. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, iniciamos este nuevo año 2023 con las redes encendía. Muchas cosas han sucedido al inicio de este año en la farándula en la música urbana. Lo primero fue el tremendo huevo que puso Bad Bunny, este quitándole un celular a una fanática que lo estaba grabando y votándoselo. A lo que un artista dominicano reaccionó a esto y le envió un mensaje al conejo. Y también anunció tiradera con todo y video. Y se trata nada más y nada menos que el Cherry Scon. Tiradera con todo y video. Anuncia el Cherry para el conejo Bad Bunny por este haberle hecho eso a esa fanática dominicana. ¿Qué opinan ustedes? Déjelo en los comentarios. Y antes de continuar con la humillación que le hizo Yailin la más viral a Toysicrow y la insuperable. Vamos a ver un inconveniente que está pasando con Lápiz Consciente y Alofoque. Estos dos personajes, mi gente, que no salen de un inconveniente, no se llevan para nada y se viven tirando en las redes sociales. ¿A quién le van ustedes? ¿A Lápiz o Alofoque? ¿De cuál bando son? Déjelo en los comentarios. Y mi gente, todo inició porque Lápiz Consciente, iniciando el año 2023, anunció el cierre de dos tiendas de su marca de ropa y Santiago Matías, Alofoque, le dio ripos a esta noticia de Lápiz Consciente, queriendo decir como que Lápiz Consciente inició el año 2023 en olla, en quiebra, pero Lápiz Consciente reaccionó a esto, este explicando lo sucedido, por qué cerró la tienda y también poniendo claro Alofoque, Santiago Matías, este, mi gente, perdió el control y miren todo lo que dijo. Dice Lápiz Consciente, veo personas contentas con el cierre de mi dos tiendas. No sé cómo burlarme de todo esto, es casi un melón online de los verdes. Me satisface causar envidia en el corazón de todo esto, infelice. Sueñan con verme caer y eso es imposible, arribísima de todos. Puedo gastar un millón de pesos mensualmente por los próximos 50 años, no tengo compromiso con nadie, lee bien con nadie, es sólido en tiempo real. Y le dice Alofoque, eo bañero, no critico la cerveza porque eso no es tuyo y después se quillan los dueños, nunca cola de león, siempre cabeza de ratón. Pero esto no se quedó ahí y Lápiz Consciente se quilló de mala manera sin que ni siquiera Alofoque le respondiera todo lo que este le dijo porque le mostró casi todas sus propiedades en historia de Instagram y Alofoque lo está ignorando y este aparentemente no le gustó que este lo ignorara y le dedicó un en vivo donde aclara por qué cerró la tienda y también le manda fuego a Alofoque. El estudio de ahí arriba donde yo lo tenía, que eso es abatido, eso es molla, que está, mira, se fue de lado, se desculó el lápiz y le aparecí con todos los muñequitos, le aparecí con todos los muñequitos. ¿Qué fue lo que hizo el loco? ¿Qué fue lo que hizo el loco? Ustedes van a ver lo que yo voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer ahora es que he tapado el libro de récord guine, pero se lo voy a dejar, paulatinamente se la voy a dejar caer. Sigan apoyando mi marca, gracias por los cuatro años que me brindaron, mi gente de las romanas y mi gente de Santiago. Usted me idolatraba tanto que yo te tenía que decir que le bajé de maestro para allá. Tú eres una enciclopedia, la verdadera universidad, gracias. Y ahora tú eres un detractor. Bim, tú te estás volviendo loco, compadre, y tú no corres a nada. Tú nunca, tú nunca vas a poder ser lo que uno es. Nunca, tú nunca vas a poder tener así una personalidad propia, así de que no me juzo con nadie. Tú no puedes. Tú tienes demasiado compromiso, tú estás demasiado comprometido con un saco de gente. Y para concluir con todo esto de Alofoque y Lápiz Consciente, Alofoque hizo el siguiente anuncio. Yo le voy a demostrar a Lápiz de que una sola propiedad de Alofoque Media Group, SRL, equivale a toda su fortuna con Polet. Donde Prince va a dormir mi hijo pequeño y la habitación de Byron el Grande, gracias a Dios, equivalen a todo lo que él enseñó esta noche. Dos habitaciones. Ahí está, dice Alofoque que va a mostrar las habitaciones de sus dos hijos y este dice que eso equivale a toda la fortuna de Lápiz Consciente. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Será real? Déjelo en los comentarios. Y continuamos mi gente con Yailin la más viral, la cual al inicio de su relación con Anuel AA recibió un gran apoyo de La Insuperable y Toxicrow. Lo cual andaban con ello, estaban compartiendo mucho en las redes sociales, se vieron muchos videos de Yailin y Anuel en las propiedades de Toxicrow y La Insuperable. Y esto muy buenos amigos y se creía mi gente que esto iba a perdurar, pero aparentemente esa relación se rompió porque recientemente La Insuperable y Toxicrow lanzaron el proyecto Capea el Doe 2022-2023 femenino. A lo que mi gente todos esperaban que Yailin saliera en esa canción, pero mi gente no fue así y Toxicrow aclara y revela públicamente que Yailin la más viral lo dejó en visto cuando este la invitó a esta canción y esto mi gente lo revela el mismo Toxicrow. Yo invité a mí la más dura, por mala invitación, me dijo que no también, a la que mejor entendí fue a mí, que me dijo que estaba disfrutando de su bebé, que acabó de la luz, por mala invitación me dejó en visto porque ni siquiera tuvo la cortesía de responderme, ella es mía con papeles, Anuel es mío con papeles, pero las cosas como, le dije fulana, te va a quedar afuera de Capea el Doe, no te quedo afuera Yailin, que te conviene, invité a Heidi Brown, a Heidi Brown la invité y me mandó, me dejó en visto en esto y me mandó a decir que no quería salir, invité a Nati Natasha, a Nati Natasha y me dejó en visto. En visto que tengo lo bien aquí, invité a Tokicha y volví a su mano, ¿sabe qué? Vio mi mensaje y me dejó en visto. Ahí está mi gente, Toxicro revelando las artistas urbana dominicana que lo dejaron en visto cuando este la invitó a Capea el Doe femenino, pero con la que este más se molestó fue con Yailin la más viral, porque hace un tiempo esto compartieron junto en la casa de Toxicro, pero aparentemente Yailin le sacó los pies a la insuperable y a Toxicro luego de toda esa amistad, así que deje su propia opinión en los comentarios, suscríbase al canal, active la campanita, dele me gusta a este video, sígame en Instagram, arroba felidominguetv y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!